Esta es una imagen del famoso parque de béisbol Green Monster en Boston. Lo que queremos hacer es calcular cómo una pelota de béisbol puede superar esta barrera, o lo que es lo mismo, con qué fuerza o qué velocidad debo de golpear esta pelota de béisbol para que pueda superar esta barrera y salga del estadio, para que haga algo más o menos así. La pelota. Bueno, la distancia de aquí de home hasta la barrera es de unos 96 metros, y la altura de esta barrera es de 11.3 metros. Así que ahora vamos a dibujar estos vectores para analizarlos. Bueno, vemos que la pelota va a ser golpeada no a nivel del suelo, sino más o menos un metro por encima de home o de este plato. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra pelota de béisbol, y va a estar a una distancia aproximada de un metro por encima del suelo. Este es el suelo. Y va a ser golpeada, no sabemos todavía con qué velocidad, justamente eso es lo que queremos saber. Pero bueno, este es el vector velocidad inicial que queremos encontrar. Y va a ser golpeada esta pelota con un ángulo de 45 grados. Y bueno, vamos a aplicar lo que acabamos de aprender en el video anterior sobre notación vectorial, para que nos sean más fáciles los cálculos. Vamos a descomponer este vector en sus elementos horizontales y verticales. Entonces tengo aquí, si yo quiero dibujar su componente horizontal, este componente, quiero conocer su magnitud. Y ya hemos visto en videos anteriores que para la magnitud, en este caso, de la componente horizontal, velocidad inicial va a ser... Nuestro componente horizontal x va a ser igual a la magnitud de este vector, que todavía no conozco, pero es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso son 45 grados. Quiero saber o conocer la magnitud de mi componente vertical. En este caso, mi componente vertical sería igual al valor de la hipotenusa o la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo de 45 grados. De nuestras ecuaciones, identidades trigonométricas, sabemos que este coseno de 45 grados va a ser igual a raíz de 2, entre 2, y este seno de 45 grados va a ser igual a también raíz de 2, entre 2. Y ahora podemos expresar nuestro vector inicial con la notación vectorial. El vector inicial es igual a la suma de sus componentes. Entonces, tenemos primero el componente horizontal, que es igual a mi velocidad... O bueno, vamos a escribirlo primero así. A raíz de 2 entre 2 multiplicado por mi velocidad inicial por la unidad vectorial i, más la componente vertical que es también raíz de 2 entre 2 por la velocidad inicial por la unidad vectorial j. Y aquí sí tenemos expresado en notación vectorial nuestro vector inicial que queremos conocer cuáles son sus valores. Ahora, por otra parte, vamos a analizar el desplazamiento que va a realizar la pelota. Tenemos que esta pelota va a tener que desplazarse una distancia de 96 metros, que es la distancia de home hasta la primera barrera, barrera, o hasta la barrera del parque, 96 metros. Y la barrera del parque mide, o tiene una altura, nuestra escala, y nuestra derecha, veamos. Esta barrera, obviamente, si estuviera la escala tendría que estar mucho más alta, mide 11.3 metros. Pero tomen en cuenta que el desplazamiento vertical de mi pelota no va a ser de 11.3 metros, porque tenemos que la pelota no fue golpeada desde el suelo, o al nivel del suelo, sino tiene un metro de... Bueno, va a ser golpeada un metro por encima del nivel del suelo. Entonces, el vector desplazamiento vertical de mi pelota va a ser igual a 10.3 metros. Bueno, vamos a analizar nuestro desplazamiento, nuestro vector desplazamiento. Si encontramos una velocidad inicial lo suficientemente grande para apenas superar esta barrera, entonces, todas las velocidades mayores a esta, pues también lo van a ser. Así que vamos a definir algo que llamamos desplazamiento necesario. El desplazamiento requerido para que la pelota salga del parque. Lo mínimo, indispensable. Entonces, el desplazamiento necesario lo voy a poner en otro color. Es S subíndice N, porque es la N es de necesario. Ese desplazamiento, o este vector desplazamiento, va a tener una componente en connotación vectorial de 96, no voy a escribir las unidades para ahorrar espacio, 96 multiplicado por la unidad vectorial I, más 10.3 la unidad vectorial J. Esto es el mínimo de desplazamiento que tenemos que tener o superar para que nuestra pelota salga del parque. Si encontramos, digamos que, o definimos nuestro desplazamiento con base o en función al tiempo, entonces podremos calcular la velocidad necesaria para obtener ese desplazamiento necesario. Así que ahora vamos a escribir nuestra fórmula del desplazamiento como función del tiempo. Entonces, es desplazamiento como función del tiempo. Esta T significa el tiempo desde que se golpeó la pelota, el tiempo transcurrido desde que la pelota fue golpeada. Y esto es igual a la velocidad inicial multiplicada por este tiempo. De hecho, esta la voy a poner en amarillo para distinguirla. Y esto se suma a la mitad de la aceleración, del vector aceleración, de hecho todos estos son vectores, por el tiempo transcurrido al cuadrado. Esta fórmula ya la hemos visto antes, pero usaba, en lugar de la T, usaba una delta T, pero ahora no la voy a escribir para ahorrar el tiempo. Bueno, más que el tiempo, el espacio. Tenemos que esta fórmula, pues no conocemos la velocidad inicial y tampoco conocemos el tiempo. Ahora queremos usarla de manera que nos queden dos ecuaciones y dos incógnitas, pues para poder encontrar la solución. También tenemos nuestros vectores expresados en notación vectorial, por lo que los cálculos van a ser mucho más fáciles. Lo único que nos falta de esta fórmula por conocer es el vector aceleración. El vector aceleración, pues es el que ocurre debido a la acción de la gravedad de la Tierra cercana, sobre un objeto cercano a la superficie de la Tierra. Esta aceleración no tiene componente horizontal, por lo que va a ser igual a 0i, es decir, no tiene componente horizontal, menos, porque va hacia abajo, la dirección de las aceleraciones hacia abajo y las direcciones negativas, pues indican justamente, bueno, las cantidades negativas indican que va hacia abajo. Se invierte el vector j, queda en dirección opuesta, por lo que aquí me queda que es igual a menos 9.8j. Igual es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero no estoy poniendo las unidades para ahorrar espacio. Ahora sí, ya tenemos lo necesario para hacer los cálculos. Solo nos falta establecer dos restricciones y podremos encontrar la magnitud de la velocidad inicial. Esto lo terminaremos en el siguiente video.